Revisamos imágenes de Aston Kutcher, según los cuentas del sitio web de Emol, que es bien evaluado y Two and a Half Men rompe récord de audiencia. Si bien muchos aún dudan de que Aston Kutcher, el actual marido de Demi Moore, pueda llegar a crear un personaje tan especial como el que Charlie Chee desarrolló en ocho temporadas en Two and a Half Men, los números y los críticos comenzaron respaldando al reemplazante. El episodio, que es el que estamos viendo, abrió la novena temporada de la comedia más popular de Estados Unidos, la primera en que no participa Charlie Sheen, y fue vista, escuche bien, por 27,7 millones de personas en su primera emisión. De acuerdo a la consultora Nielsen, la cifra es la mayor que ha conseguido Two and a Half Men en toda su historia con Sheen como protagonista, en un episodio donde precisamente se bromeó constantemente con la oscura partida del personaje de Charlie Harper.